Ya empieza a mejorar la situación y ya empezamos a poder salir a navegar, cosa que echamos de menos todos. Pues quería comentaros que hay un tema muy importante que es la solidaridad. Hay que tener en cuenta que hay algo que prima sobre todo, que está por encima de todo lo que es la seguridad en el mar. Entonces, tener eso siempre en cuenta es más importante ayudar a un compañero, salvar a un compañero, intentar que la gente esté segura que lo he hecho de ganar. En la Volvo Ocean Race del 2005, en el Movistar, cruzando de Nueva York a Inglaterra, nos encontramos en una situación muy complicada en la que la solidaridad jugó un papel muy importante. Básicamente navegábamos ecociaciones muy duras, con una borrasca entrándonos muy fuerte y un día por la noche nos encontramos una llamada en el ABN AMRO. Más adelante el ABN nos vino a rescatar a nosotros cuando el Movistar tuvo un problema muy importante en la quilla y tuvimos que abandonar el barco y bueno, pues nos damos cuenta de una manera un poco dramática lo importante que es siempre pensar en los compañeros, en los rivales y en general en todo el mundo que navega. La solidaridad siempre hay que tenerla en mente, es mucho más importante salvar una vida, es mucho más importante ayudar a un compañero o a un rival que el mero hecho de ganar una regata.